Este dibujo es de los alienígenas con el gancho. El gancho es la máquina que fueron a buscar los alienígenas al llegar al vertedero. Cuando íbamos camino del incinerador, ellos eran nuestra única esperanza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy volando! 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 ¡Oh! ¡Weehee! ¡Weehee! ¡Estoy volando! ¡Oh! ¡Weehee! ¡Oh! ¡Oops! ¡Weehee! 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 ¡Oh! ¡Weehee! Oh 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 Oh